Es necesario hacer referencia al comunicado de Amnistía Internacional que pide formalmente en una carta al presidente Abinader poner fin a las violaciones de los derechos de los haitianos. Aunque este comunicado ya se leyó, yo quiero hacer referencia a algunas partes del mismo. Amnistía Internacional solicita al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a poner fin a las violaciones de los derechos humanos para las personas haitianas o dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras. En una carta abierta dirigida al mandatario y otras instituciones estatales la entidad criticó también la implementación de políticas migratorias de factos racistas con la base en discriminación racial las cuales generan efectos discriminatorios para la exclusión de las personas haitianas y dominicanas. Recordó que el propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó más de 250 mil personas haitianas en el 2023 incluyendo a personas que están en la necesidad de protección internacional. Miren, Amnistía Internacional, yo creo que en este momento habría que pensar en el doctor Fadul cuando dice droga porque Amnistía Internacional quien escribió esto no sabe lo que es vivir y estar y las acciones que tiene la República Dominicana. Por otro lado yo creo que también podríamos mencionar las palabras de nuestro amigo Alfonso Rodríguez en este momento cuando le dijo a un periodista de Haití tu maldita madre y yo creo que este es el caso nosotros no nos podemos dejar en un momento como está en otro país y como está Haití clavar un comunicado como este nosotros no somos racistas nosotros no somos anti haitianos al contrario a Amnistía Internacional nosotros lo que hemos tratado bien es a nuestros hermanos haitianos por encima de todo y de todas nuestras posibilidades los dominicanos se casan y se juntan con las haitianas las haitianas vienen a nuestros hospitales y los haitianos y no es de verdad que nada más vienen a dar a luz vienen a todo los niños haitianos van a nuestras escuelas gratis y sin los papeles que necesita un niño dominicano aquí lo que hay es un problema migratorio y le voy a decir algo a mí me gusta mucho un comentario que hizo el doctor Jacín un día cuando hablaba de un cirujano plástico hoy es miércoles de salud verdad que decía que ese cirujano plástico no era que tenía muchos accidentes al año porque decían que se le murió una paciente que miren cuántos casos tenía y operaba ese médico al año entonces si un médico tenía 1500 intervenciones al año y tenía un problema tú no lo puedes comparar con un médico que tuviera 100 intervenciones al año y tuviera un problema o no tuviera ninguno por la cantidad miren si nosotros hemos deportado 250 mil no haitianos ilegales que eso es lo que ustedes tienen que nosotros estamos haciendo haciendo valer nuestras leyes comparados con lo que han entrado no son nada porque primero estamos hablando de millones contra miles nosotros debiéramos recibir un apoyo económico fuerte de la comunidad internacional para que nos ayuden a sacar la totalidad de los haitianos ilegales que hay aquí y no haitianos haitianos y ciudadanos de cualquier parte del mundo porque si hay un lugar que aquí hemos atacado los chinos ilegales y los venezolanos en su momento es este programa guardando las distancias porque estamos hablando de millones cuando tú dices saqué 200 mil cuánto es eso sacate por una puerta mil personas y entraron cinco mil por otra haciéndote de la vista gorda en la frontera dejándolo todos los días ahí pasar sin nada una gente que no está documentada y que no quieren documentarse el presidente lo único que pidió para dejarlo entrar gratis sin papeles es que pusieran las dos huellitas y no quieren porque no quieren nada que los fiscalice a que ustedes cerraron toda posibilidad de que se hagan legales que lo dice el comunicado nada más tienen que ir a la frontera señor anistía internacional y buscar cualquier persona haitiana sin ningún papel va y pone sus huellas digitales y pasa a la república dominicana hoy basado en el tema de los mercados y no quieren que no me hablen a mí de racismo y de violación de los derechos humanos que vayan y se lo digan a los de Bahamas que lo digan en Texas ese comunicado que lo copien y le cambien a quien va dirigido yo lo quiero ver nosotros no podemos dejar como país que a mí que internacional hoy no salga con esa vaina porque nosotros no somos racistas ni nosotros estamos violando los derechos humanos nosotros tratamos a los haitianos tan malo tan bien como tratamos a los dominicanos si el servicio de salud es deficiente en un hospital es deficiente para el dominicano y para el haitiano si la escuela pública es deficiente es deficiente para el dominicano y el haitiano al contrario aquí se le permite trabajar en la construcción y en la agricultura a los haitianos sin ningún tipo de documentación y sin tener que aplicar a toda la regulación de servicios de seguridad social de infote y de todo que tiene un dominicano y a la hora que se van hay que darle su cuarto como si van al ministerio de trabajo y hay que dáselo igualito tienen privilegio que no tenemos nosotros que no me hablen de racismo en este momento para nada ellos están mezclando una cosa con otra y en este momento no es el momento de hacer eso no es el momento así ¡Gracias!